Las oye, pues ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anula esta elección de dirigencia nacional. Primero que todo, tus impresiones. Buenos días, Emanuel. Gracias, gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la militancia de Tabasco y comentar lo siguiente. Efectivamente, nosotros, desde que esta convocatoria fue emitida, señalamos que una de las inconsistencias serias, graves que teníamos era justamente el no contar con un padrón que garantizara a todas y a todos aquellos protagonistas del cambio verdadero que por su propia voluntad pudieron para registrarse como militantes de Morena y que por lo tanto no iban a tener las condiciones para también participar en estos congresos distritales. Estas y otras irregularidades que se dieron en algunos otros estados del país en donde las condiciones fueron diferentes por la participación de algunos funcionarios del orden federal o de los estados, hacía previsible que el tribunal pudiera en algún momento manifestarse en este sentido. Creo que esta es una situación lamentable, pero que de alguna manera también mete a Morena en una situación crítica. Entonces, francamente, pues tendremos que esperar que directrices nos han convocado ya hoy, el Comité Ejecutivo Nacional, para que el miércoles, la próxima semana, nos reunamos en la Ciudad de México para ver qué acuerdos se van a tomar. ¿Se van a reunir todos los dirigentes estatales de Morena? Así es, Emanuel, lo hemos venido haciendo durante el año precisamente a convocatoria de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y de la Secretaría de Organización y precisamente ahí nosotros planteábamos en los 32 estados esta inconsistencia. En ninguno de los estados durante el último año nosotros tuvimos acceso al padrón. No podríamos saber la cantidad de militantes ni quiénes y cuáles éramos. Entonces, era una situación que estuvimos manifestando y tratando de resolver, pero no fue posible. Y ahora lo citaron el miércoles justamente porque entiendo yo que una de las primeras acciones que tendremos que realizar es cumplir con el mandato que el INE nos hizo a todos los partidos políticos nacionales de actualizar nuestros padrones. Esto es, aquellas personas que por alguna razón aparecen en el padrón de Morena, pero que no es la voluntad de ellos estar ahí, y en los demás partidos igual, es necesario depurarlos. E igualmente, brindarles la oportunidad a todos y a todas aquellas que han solicitado en militar en el partido, de que sean ingresados y en los procesos electivos que lleven Morena puedan ser sujetos de votar o de ser votados en su caso. César Burelo, ¿esta reunión con la dirigencia nacional será únicamente con dirigentes estatales o también participarán consejeros nacionales de Morena? No, esta es una reunión exclusivamente con dirigentes estatales. El Consejo Político lo convoca la señora Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Político Nacional, y generalmente es una convocatoria aparte. Bien, por otro lado, ¿a quién le pega y a quién le beneficia esta decisión del Tribunal Electoral Federal? Bueno, en realidad al quien beneficia es a los extractores de la Cuarta Transformación. Ni siquiera es tanto a Morena. Morena, recordemos, digamoslo claramente, es el brazo político de nuestro gobierno federal. Somos quienes deberíamos de alguna manera acompañar todas las políticas públicas implementadas por nuestro gobierno, reforzarlas, trabajar en cada uno de los estados. Lamentablemente, lo que el presidente Andrés Manuel siempre ha manifestado, que no prevalezca, por sobre todo, la ambición del poder por el poder, pues en este caso se ha manifestado de una manera muy cruda, muy vergonzosa. Y, bueno, aquí tenemos a Morena en esta grave crisis, sobre todo por la dirigencia nacional. Y, pues, el principal perjudicado, pues, es México. Son los mexicanos, porque a final de cuentas, los tropiezos y los atrasos que esto le suponga a la Cuarta Transformación, se manifiestan en la ciudadanía. De los aspirantes, César, de los que aspiraban, son cuatro. Hay a quien le beneficie más este escenario. Te lo digo porque hace poco estuvo en cabina Alejandro Rojas Díaz Durán y él anticipaba este escenario. Él había dicho que iba a impugnar, que era un cochinero y que se iba a caer la elección. Y se cayó. Mira, Alejandro Rojas Díaz Durán es la persona menos autorizada, creo, para hablar de esto. Yo te decía hace un rato, es un escenario, era un escenario bastante previsible. Pero no porque lo dijera él, sino porque era la realidad. Nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional, bueno, la presidenta tuvo que emitir la convocatoria porque el Consejo Político prácticamente le torció las manos y no había de otra. Pero sabíamos que esto era un proceso que iniciaba de manera irregular, pero finalmente era mandatado por el Consejo Político Nacional y había que hacerlo. Si alguien pierde dentro del partido, pudiéramos decirlo así, que a mí me parece que esto realmente no es que pierda porque no tiene nada ganado, sería la señora Berta Luján, quien de alguna manera, en la mayoría de los estados, en donde se pudo hacer esto, junto con el señor Gabriel García, manejaron esto de los programas sociales para poder de alguna manera llevar militancia o llevar asistentes a las diferentes asambleas. Pudimos ver actos de vandalismo, de violencia en algunos otros estados. Afortunadamente en Tabasco fue un escenario totalmente diferente. Aquí nunca ha participado ni los gobiernos municipales, ni el estatal, ni el federal dentro del partido. Ha habido un respeto absoluto. Y aunque hubieron, francamente, algunas inconformidades, estas fueron exclusivamente de aquellas personas que, como lo manifesté también con anterioridad, con toda la razón ellos argumentaban que se les estaban violentando sus derechos a no permitirles participar. Pero de ahí en fuera, pues yo creo que nadie pierde y nadie gana. Bueno, ya yo mencionaba así, quien pierda en realidad es el pueblo de México, pero de los aspirantes me parece que no. Pues a final de cuentas, J. Cole continuará en la dirigencia nacional del partido hasta que se reponga este proceso, se convoque a un nuevo Congreso Nacional y entonces se pueda dirimir cuál será el otro método, porque me parece que este de las asambleas distritales, el partido es un partido muy grande, con muchísima militancia, y requiere de procedimientos, yo creo, que puedan resultar más influyentes, más competitivos para la ciudadanía, de manera que no se presente en estas situaciones tan lamentables. ¿La encuesta será la posibilidad para resolver este conflicto? Pues para mí sí es una alternativa adecuada, en tanto no podamos pensar en otro mecanismo, me parece a mí que la encuesta de entrada podría ser un mecanismo razonable para que haya la participación de todo aquel que la desee y que no se presenten estos escenarios tan lamentables que vivimos en las últimas semanas. ¿Cómo consideras las declaraciones de Berta Luján que amenaza con investigar la situación patrimonial de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras el fallo que emitieron? Me parece que se va más allá con su amenaza. Yo creo que de alguna manera reflejan desesperación, porque se cayó todo el teatro que tenían armado, pero por otro lado me parecen irresponsables, porque si ya de por sí la resolución del Tribunal mete a Morena en un serio problema, con sus declaraciones ella ahonda en los enfrentamientos y en las decisiones que hay en el seno del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Político y esto pudiera permear hacia la militancia. Y como te decía hace un rato, finalmente perjudicar el trabajo tanto del partido como de nuestros gobiernos. Te escucho y me da la impresión, coincides con la determinación del Tribunal Federal Electoral. Bueno, no es que coincida precisamente, no era lo deseable, o sea, yo no hubiese querido que nuestro proceso terminara en esto, Emanuel. Pero debo reconocer que si no se dieron las condiciones adecuadas, aunque aquí en Tabasco nuestra realidad es muy diferente a los demás estados, como puedes saber aquí sacamos el 80% de las asambleas, solamente quedó la del distrito de Paraíso, el distrito 5. En realidad, lo que pasó en otros estados es lamentable y entonces yo tengo que entender que el tribunal resolvió en base a la violación que hubo a los estatutos. Es decir, el estatuto establece que se debe de cerrar el padrón 30 días antes del proceso electivo. Y entonces aquí la convocatoria dice que solamente podrán participar aquellas personas que se hayan afiliado hasta antes del 30 de noviembre de 2017. Es decir, entre todas las personas que se afiliaron en 2018 y en 2019 ya no tienen ese derecho. Entonces esto contraviene un precepto estatutario de Morena muy claro y de ahí ya estábamos empezando mal. Entonces creo yo pues que lo único que en mi caso estoy manifestando es congruencia. Es decir, hay una institución, hay un tribunal que define, tenemos como partido político, nos regimos por una ley de partidos políticos que establece que tenemos que respetar nuestros estatutos. Y bueno, pues simple y sencillamente era esperable este resultado. Por eso te digo que Rojas Díaz Durán, es que nunca lo hemos visto aquí y que realmente lo que anda llevando es, dicen que a Río Revuelto ganancia de pescadores, él anda viendo qué puede sacar de todo este proceso. Yo no veo como un contendiente serio. Me parece a mí que en todo caso, tanto Berta, Jacob y Mario Delgado son las personas que están identificadas con este movimiento más allá de cualquier apreciación personal que yo pueda tener. Se escucha, César, se escucha en los pasillos que este Alejandro Rojas Díaz Durán es pues un personaje que sigue el juego a dos protagonistas, a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal. Yo no podría afirmarlo porque francamente digo, no tengo los elementos para poderlo decir, pero sí todo apunta más que nada hacia Ricardo Monreal, de quien es incluso su frente. Y creo yo que es una actitud bastante irresponsable de su parte y si fuera que efectivamente está de alguna manera auspiciado por su jefe o su propietario, pues es una actitud demasiado irresponsable a estas alturas estar futuriándole cuando tenemos encima tantísimas responsabilidades, cuando tenemos a un presidente de la República entregado 16 horas al trabajo, a los compromisos, a atender y a resolver los problemas de México. Creo que todos deberíamos estar volcados en esa misma situación y no jugándole, haciendo el juego, pues, al de enfrente. Ahora, finalmente, César, solicitarás algo en particular en la reunión del próximo miércoles con la dirigencia nacional. ¿Harás algún planteamiento para tratar de superar esta crisis o simplemente escucharás y a partir de ahí tomarás alguna decisión al respecto? Bueno, yo he planteado en el Comité Ejecutivo Nacional ahí, en nuestras reuniones, reiteradamente, creo que si algo le puedo, de alguna manera, censurar a mi amiga Jane Cole, es que esperó demasiado tiempo. Ella no quería meter al partido, llevarla a este momento que está viviendo, pero yo he hecho hace un año o hace seis meses y creo que ya hubiésemos superado esto. No quería, pues, forzar, exigir que entregaran el padrón porque, precisamente, podría meter al partido en una crisis. Sin embargo, yo voy a exigir que nosotros, los estados, podamos cumplir con el mandato que el INE nos ha impuesto como partido político nacional, que él se nos entregue y que nosotros podamos hacer el proceso de depuración de nuestros padrones primeros, para que todas y todos aquellos que deseen ser protagonistas del cambio verdadero, que así se le llama a nuestra militancia en Morena, lo sean con todos los plenos de absolutos derechos que esto le conlleva. Pero, por otro lado, también, que podamos ir, bueno, yo lo tendré que definir el Consejo Político Nacional, definiendo una fecha para un Congreso Nacional ordinario, en donde podamos hacer una modificación estatutaria y establecer algún mecanismo innovador para efectos de la renovación de nuestras dirigencias, sin que esto conlleve todo este proceso tan traumático que hemos vivido ahora. Tenemos que replantearnos eso, convocar a un Congreso Nacional, y también, modificar el Estatuto en muchos otros aspectos, porque recordemos que Morena, como es un partido nuevo, muchas de sus declaraciones y muchos de sus estatutos, de sus artículos en el Estatuto, nos ubican todavía como un partido de oposición. Entonces, hoy, nuestra realidad es que somos el partido y el gobierno, tenemos una función y una realidad distinta de cara a la realidad política, y tenemos que adecuar nuestro marco normativo, que es precisamente el Estatuto. César Burelos, te agradezco estos minutos. Buenos días. Te agradezco estos minutos, César. Gracias. Gracias a ustedes, Emanuel. Buenos días. Son las ocho de la mañana, con treinta y cuatro minutos. La pausa. Desde Villahermosa.